En este sentido, tal vez pudiésemos rescatar algo positivo que haya pasado ahora justamente con esto de la pandemia sobre estos temas. No sé, de repente se podrían rescatar algunas prácticas positivas de estos modelos y todo esto que ha ocurrido con la pandemia nos ha hecho despertar o tal vez poner mucho más ahorita en valor todas estas discusiones. Sí, yo pensaría que sí, volviendo a la metáfora del PRE, pero es un poco como que si no puedes salir es bueno que tengas una granja en casa. Si ya estabas preparado para el invierno nuclear o lo que sea y tenías hongos o lo que fuera, pues qué bueno que no puedas salir, pero qué bueno que tengas ese tipo de prácticas ya como del cuidado y de la siembra y de la autonomía. Y pienso que un poco pasó lo mismo con las tecnologías digitales. Entonces, siento que todavía estamos en una brecha fuerte. Creo que vemos que nos ha favorecido a los que ya teníamos como un poco en el radar puestas estas prácticas de resistencia, tecnopolíticas, que estamos dispuestos a aprender de las lógicas del cuidado de quienes nos han enseñado a través de su ejemplo y de su discurso. Entonces, creo que vemos que lo bueno que ha ocurrido es que ha colocado este tipo de temas en el radar. Pienso que no podemos ser inocentes en la lectura, porque lo cierto es que la gran mayoría de prácticas han sido prácticas hegemónicas. Es como, ok, entonces todos a ver clase en Zoom y todos a ver a Google Classroom y todos a Microsoft Teams o lo que sea, y son esas marcas y son solo esas. Entonces, yo creo que ha habido una inmersión muy de cabeza en lugares hegemónicos, pero siento que cada vez que una hegemonía se fortalece, las contrahegemonías empiezan también a volverse más visibles. Hay como una tensión permanente. Y pienso que lo que nos ha ayudado es como un poco la, si se quiere, como la articulación en horizontal de las contrahegemonías. Creo que ahora estamos como, gracias a la pandemia, gracias de manera paradójica, pero estamos como más atentos a aprender de otra contrahegemonía, pienso yo. Creo que antes, en la medida en que el mundo era un poco naturalizado, cada uno estaba como en luchas muy individuales, y pienso que ahora las estamos articulando con mayor, por lo menos, urgencia. Creo que eso es potente. Y también siento que hay una especie como de, que es un privilegio, pero el privilegio del encierro, el privilegio del tiempo, que no lo tienen todos ni todas, creo que hay que empezar a pensarlo en términos de la deconstrucción de ese tipo de privilegios. Como que en algunos casos, ese tipo de encierros y experiencias inmersivas, nos ha dado chance de repensar cómo hacer para cuando se acabe la pandemia, que, bueno, que es una sindemia, pues, que vemos que es un conjunto de pandemias, pues, hay varias, hay violencias estructurales, hay machismos, digamos, hay muchas pandemias que están permanentemente conectadas con esta, pero yo siento que lo que nos ha dado es el chance de articularnos en horizontal entre las contrahegemonías, y también de pensar el mundo al cual vamos a volver para que ojalá no sea el de antes, para que no volvamos a la normalidad, que es como este llamado que me parece un poco, pues, poco imaginativo realmente, como si la normalidad previa a la pandemia fuera muy chévere. Y yo creo que vale la pena empezarnos a pensar cuál va a ser ese otro lugar de regreso. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener como una especie como de, como de bolsillos de anormalidad, por llamarlo de alguna forma, no vamos a volver, una gran mayoría de gente va a volver a lo normal, ¿no? Como que, ah, sí, la vez que tuvimos que usar máscara dos años y ya, ¿sí? Como que se les va a olvidar, no es que hay gente que se murió, no hay economías que se arruinaron, se les va a olvidar o se nos va a olvidar colectivamente eso, pero siento que van a dar como unos bolsillos de anormalidad. Y yo siento que lo importante es conectar esas anormalidades, esas otras formas de imaginar y vivir el mundo, ahora que sentimos que esos sentidos de conexión son más urgentes, para mantenerlos después y para intentar que los privilegios de quienes pudimos vivir la pandemia en un encierro, hiperconectados en medio de todo, dedicados a asuntos, digamos, que tienen que ver como con estas teorizaciones y puestas en código y en prácticas de lo alternativo, podamos construir para quienes no tuvieron ese privilegio un mundo que les dé la bienvenida. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Tu madre? Pues yo creo que también esto para mí fue una, pues como, que cobraron sentido muchas cosas, sí, en el tema, pues como específicamente, como de esa intersección con la tecnología, es que muchos, como les decía, de los discursos, que eran discursos, pues como teóricos, se vieron, se vieron, pues como necesarios, necesarios y urgentes en este momento, como que yo misma comencé a creer en esto que antes era, pues, una teoría, un discurso un poco abstracto frente a lo que era la tecnología libre para nosotros, o en general el tema de la cultura libre y la importancia que tiene la cultura libre para nuestro, pues para nuestro conocimiento en general como seres humanos. y entonces ese tema, ese tema comenzó a ser como mucho más visible, el tema de la creación de los contenidos, ¿cierto? Como que estuvieran allí con unas licencias que pudieran ser, pues como compartidos y en general ser como construidos como conocimiento a futuro, ¿cierto? Entonces creo que en este momento sí fue, como no solo para mí, sino también para como mis entornos más cercanos, fue entender que muchas de las cosas que nosotros veíamos como abstractos y teóricos se volvieron, pues, como elementos prácticos y visibles, y comenzamos a entender muy bien eso que significaba. Y estoy de acuerdo, pues, como con Opray, con el tema de... Entendemos esto como un lugar para la existencia futuro, o sea, como para un futuro un poco más... Pues un futuro distinto, ¿no? Es decir, un futuro distinto en donde desde nuestros privilegios como docentes y como docentes podemos entonces aportar también a un futuro distinto.